¡Niños, niños, niños! Hay una cosa, una cosa clara Tan listos y buenos, son increíbles Niños del mundo, vaya maravilla Niños, 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 niños Todos nuestros niños, 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 niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Johnny, William, Kei, Sasha, Mia Rico, Thomas, Natasha Hay tantos niños, con tanto cariño Son diferentes y son iguales Niños, niños, niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Niños, 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 niños Niños, 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 niños Niños, niños, niños Están inteligentes, algunos son altos y otros son pequeños. Niñas, 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 todos nuestros niños. Niñas, 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 todos nuestros niños. Cariño para todos los niños del mundo. Corre, 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 el cochecito rojo, el cochecito rojo viene y va. Corre, corre, corre el cochecito rojo, el cochecito rojo viene y va. Prom, 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 prom parar Haciendo mucho ruido, el cochecito rojo, el cochecito rojo trutututu Haciendo mucho ruido, el cochecito rojo, el cochecito rojo, trutututu Andando el ericito, pam pam pam, pequeñas patitas, pum pum pum, lleva una manzana, ñam 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 ¡Qué cena tan rica se va a pegar! Saltando muy alto, na na na, vaya día más bueno, pásalo cantando, la la la, bajo este árbol voy a dormir Ah, 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 con sus pinchos por ahí va, ah, 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 i, 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 se va a dormir Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás Es tan pequeñito, es verdad A nuestro amigo no debes pisar Andando el ericito, pam pam pam, pequeñas patitas, pum pum pum, lleva una manzana, ñam 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 Que cena tan rica se va a pegar Con cuatro patitas y ojitos Y sus pinchitos no tocarás Es tan pequeñito, es verdad A nuestro amigo no debes pisar Esa mano sucia no podrás usar Hora de bañar Y ahora a la derecha está sucia también Hora de bañar Hasta tu oreja está sucia también Hora de bañar Y la otra está casi tan sucia o más Hora de bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Ahora te has manchado la pierna también Hora de bañar Y la otra pierna tienes que lavar Hora de bañar Las rodillas tienes que limpiar también Hora de bañar Y de tu cabeza no te has de olvidar Hora de bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Con mis piernas limpias Vamos a secar Bañarse es lo mejor Mi nariz tan limpia Cabeza tan bien Bañarse es lo mejor Mira mis rodillas Lo limpias que están Bañarse es lo mejor Mucha diversión Mucha diversión Cuando puedes ir Irte a bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Limpia quedarás Bañarse es lo mejor 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 Bañarse es lo mejor Gracias por ver el video